Pues yo les quiero decir que gracias por todo el apoyo y por todo lo que nos han enseñado y todo lo que han hecho por nosotros para que salgamos adelante. Gracias por todo lo que me enseñas. Gracias Fray Rocío por enseñarme. Gracias por enseñarnos y por ayudarnos a aprender a todos los del colegio.